Música Arrancamos el primer bloque de campo directo desde Zavalla a las afueras de la ciudad de Rosario en un evento muy particular, hacía mucho que no participamos en un evento así no nos acompañó mucho el tiempo pero tiene su condimento la lluvia y estamos en un evento que te quiero agradecer por la invitación porque la hemos pasado muy bien y disfrutando de este agradable momento Gracias Iván, gracias por haber venido y el tiempo nos acompañó Exacto, es una bendición Es una bendición, creo que para el campo la lluvia siempre es una bendición y nosotros pudimos, también tuvimos la posibilidad de hacer esta prueba, este desafío el día de hoy con el terreno mojado y que son condiciones normales que el productor trabaja y el día de ayer y antes de ayer con el terreno seco y la verdad que las pruebas fueron muy buenas en ambas condiciones ¿Por qué se fijaron este objetivo de hacer este tipo de reunión? de mostrar todas las condiciones que tienen los neumáticos a campo porque no solamente están mostrando una marca sino una tecnología Exactamente, una tecnología y mostrando en forma concreta cuáles son los beneficios para aquellos que utilicen este tipo de producto Entonces creo que nos parecía mucho más convincente hacer algo, hacer una prueba invitarlos a hacer una prueba en directo y diría, asumir el riesgo de los resultados de la prueba que es una verdad también antes que por ahí mandarles un follete, un video, lo que sea Entonces asumimos este compromiso es la primera vez que lo hacemos en Argentina pero no es la primera vez que lo hacemos en el mundo este mismo tipo de prueba lo hemos hecho en varios países en Brasil lo hicimos cuatro veces en distintas zonas de Brasil lo hicimos en distintos países de Europa, en Rusia, en China, en Estados Unidos y esta es la primera vez que lo hacemos en Argentina hemos elegido hacerlo en este campo cerca de Rosario unos campos que nos cedió la Universidad de Rosario para poder realizarlos Hoy le hemos demostrado que en las pruebas logramos un 30% menos o sea de ahorro de consumo de combustible que es muchísimo mostramos también lo que puede ser un aumento de productividad del orden de un 4% por una menor compactación del suelo y aparte nuestros neumáticos duran prácticamente el doble como mínimo el doble que una tecnología que es la más utilizada en el país con lo cual con esos tres beneficios evidentemente vamos a ayudar a esa mejora de productividad y queda prometido en cámara de hacer otro evento del estilo donde vos me digas Bueno, ya tenemos el lugar y todo así que si te parece te invito a compartir este momento este espacio directamente desde Zavalla en la provincia de Santa Fe con el informe completo de lo que hemos vivido hoy Muchas gracias Muchísimas gracias Ahí vemos un tractor que está pujando un tractor de test de 180 HP ese tractor lo usamos un único tractor tiene un tractor freno de 40 a 60 HP más que va haciendo la fuerza vemos en kilo newton la cantidad de fuerza que hace para poder comparar tiene que tener la misma fuerza y vemos la pipeta que con eso controlamos el consumo de combustible la distancia es en 100 metros y la única variable que educamos son los neumáticos de un lado ponemos 6 neumáticos comunes diagonales y después en otro test hacemos 6 neumáticos radiales en la segunda pasada y eso nos arroja el resultado bueno, nos arrojó el resultado el día de hoy con estas condiciones de un 29,2% de ahorro en consumo de combustible La prueba consiste en demostrar de manera práctica o sea, con un tractor solo hacer un recorrido en el terreno el mismo recorrido utilizando cobertas con tecnologías diferentes en este recorrido donde simulamos una fuerza de oposición a través de un tractor freno que reemplaza el implemento de una manera más controlada y a través de un sistema de barra de fuerza podemos ver la constante la fuerza constante a lo largo del recorrido podemos medir el consumo de combustible podemos ver en este recorrido cuanto que cada uno consumió y a la vez por tener una mejor distribución del peso en una mayor área de contacto la presión en el suelo por pulgada cuadrada va a ser más baja y consecuentemente la compactación del suelo va a ser más baja también El neumático radial tiene una conformación que es plana es una conformación cuadrada y sobre todo lo que tiene tiene los flancos muy flexibles puede flexionar Entonces Los costados Los costados flexiona y esa flexibilidad y ese tipo de tecnología que hace tiene dos beneficios muy grandes Una es trabajar con menos cantidad de presión de inflado que eso afecta directamente a la menor compactación del suelo y otra al tener una pisada plana 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 tiene mayor superficie de contacto y eso genera una mayor tracción al generar una mayor tracción genera la borra de combustible porque el tractor trabaja con menos RPM se exige menos y eso es mejorar la productividad la que se deten es un saludo que se exige menos que te puede dar para que todo el mundo se vea esta